Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swerden Mario. Vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periódico del rematito para 3DS. Chicos, estamos a punto de acabar nuestra aventura en este maravilloso mundo. Vamos a enfrentarnos contra el todopoderoso Rapthorne, en una batalla que va a ser durísima y muy, muy peligrosa. En este capítulo vamos a prepararnos a conciencia. ¿Cómo? Pues vamos a preparar muchas recetas de alquimia, vamos a ver muchas cositas bastante guapas, ¿de acuerdo? Que nos van a recordar muchísimo lo mucho que queremos de nuestros personajes y también vamos a hacer muchas cositas secundarias que nos hemos dejado un pelín en el tintero, ¿vale? Así que simplemente vamos a continuar, ¿vale? Y diréis, ¿por qué estás aquí en Bacara por la noche? Porque me voy de puta, voy al casino de Bacara, ¿de acuerdo? Está justamente por aquí, porque vamos a intentar hacer uno de los accesorios 3, vamos a hacer de los mejores accesorios del juego, nada más y nada menos. Además, vamos a ver una variopinta a animación. Parece que un calamar se ha colado dentro de lo que viene a ser el casino de Bacara. Y parece que está un pelín exagerado. En fin, podemos reventarle el hocico, ¿vale? Y si lo hacemos, pues podremos ayudar a esta humilde gente, socorro, que alguien me ayude, es un caca-caca-calamar real a través de las defensas del pueblo, socorro, ¿cómo coño? Ha llegado un calamar aquí, por favor. ¿Cómo que es la defensa del pueblo? El mar está a tomar por culo aquí, que ha dado un salto, en fin. Ah, apestoso calamar, prepárate a morir. Vamos a intentar ayudar. Ah, ¿puedo luchar contra él o tengo que hablar con vosotros? Ah, no veo, me ha rociado con algo y no veo. Me ha rociado con algo, ¿sabes? Vale, pues parece que tenemos que luchar contra él. Ah, hola, señora. Hay un monstruo en el pueblo, ¿qué hacemos? Si lucro y fortuna se enteran, estamos perdidos, perdidos. Tenemos que sacar a este calamar de aquí, antes de que alguien lo vea. Vale, ¿me dejas luchar o qué hay? Tengo que pelear contra él, bendito. Vale, luchar contra el calamar real. Estaba el calamar ahí azotándose como si fuera una quinceañera en su piscina. Vale, es un calamar, o sea, vamos a atacar y punto. O sea, no sé si hay sentido, es un calamar normal. Creo, a lo mejor es súper duro. No veo así. No veo así, tiene vida el puto calamarcillo, este es el calamar de los huevos. ¿Es un calamar súper petado o por alguna razón que desconozco? No lo parece, me ha sacado cero de vida. ¿Se puede morir, por favor, don calamar? ¿Qué cojones? Pero, ¿alguien me puede explicar por qué este calamar tiene más vida que el jefe final del fucking videojuego, tío? ¿Por qué tiene 1200 de vida, don calamar? Por la cara. Vale, muchas gracias. Vale, lo hemos derrotado. Oh, gracias. Nos salvaste desde el desastre. Oh, sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si Cash y Carrie escuchan sobre esto, tenemos que asegurar que no se salga. Se ha ido demasiado lejos ahora mismo. Tenemos que... ¡La verdad es que no creo que eso me lo voy a hacer. ¿Estás tratando de para que me deidas más? Puedo ofrecerle 400, pero eso es todo. Decidí que no te daría nada. Decidí que no te daría nada. Gracias, tengo que... Entonces es una promesa, no una palabra de... Aquí pateando el trasero, un calamar. Pero vamos a ello, vamos a crear nuestros accesorios. Y con estas 400 fichas nos va a venir genial porque tenemos que comprar en el casino. Ya sabéis que en el casino siempre se tiene que comprar de noche. Por el día no está abierto. Una pena, una pena. Vale, vamos aquí, vamos a comprar. Y ahora tengo un montón de fichas, ya sabéis que si queréis todas estas fichas... Tengo un truco bastante, bastante tocho que podéis hacer. Tengo un truco de casino que podéis emprender, ¿vale? Que es un vídeo extra que hice, ¿vale? Si queréis verlo, ya podéis hacerlo. Muy bien. Vamos a hacer algo, vamos a crear, vamos a crear... Sí, sí, sí. Vale, lo que necesitamos son tres cenizas de santos sí o sí. Por lo menos tres. Ya veis que en la bolsa tengo tres más. Pero también necesitamos unas cuantas cenizas. Y vamos a tener unas cuantas también en la bolsa por si acaso nos hacen falta. Y... Me faltan un montón, un poco de pasta, ¿de acuerdo? Ya sabéis que hay un truco para coger unos cuantos anillos de oración. Vamos a coger unos cuantos y vamos a vendernos... ¿Vale? Unos 20. Vamos a venderlos, ¿vale? Para tener la pasta suficiente porque ahora tenemos que comprar bastantes objetos. Que nos van a ser bastante, bastante caros. Creo que unos 30.000 monedas vamos a gastarnos aproximadamente. Voy a hacerlo desde cero por si vosotros no tenéis los objetos indicados, ¿de acuerdo? Voy a dormir. Una vez dormiditos, vamos a esta tienda que está justamente en Pacara. Vamos a hablar con el enanito este, ¿vale? Vamos a comprar. Y vamos a comprar un, dos, tres púas venenosas. Importante. Tres púguitas venenosas. Que se nos van a ir a la bolsa, ¿vale? Muy, muy importante. Y como veis, cada vez tengo menos dinero. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a vender. Y de los últimos objetos que hemos comprado, ya sabemos que son unos cuantos anillos de oración. Y vamos a vender a unos 16 anillos de oración. Para tener bastante pasta. Y poder, pues, a tener todos los objetos pertinentes en el juego que vamos a tener que necesitar. Muy bien. El siguiente telé de regreso, vamos a ir directamente a Argonia. ¿Vale? Hasta justamente, justamente por aquí. Acá. Chato, casi otro de Ineos. Balantial Argonia. Perfecto. Vamos a ir directamente aquí. Y aquí vamos también a comprar unos cuantos objetos, ¿vale? Vamos a comprar objetos bastante, bastante extraños. Bastante extraños. Vamos a la tienda primero. A la tienda de armas que está justamente aquí. Y vamos a... Pues eso. Cambiar dinero por bienes y servicios. Vamos a necesitar una, dos, tres lanzas bélicas. Como veis, 13.200 monedas. Es bastante pasta. Vamos a gastárnosla y vamos a ponerlas en la bolsa. ¿Vale? Lanzas bélicas. Tres de estas. Y luego, como veis, no hay gente aquí por Argonia, por desgracia. Pero ya sabemos que a partir de que Neos cae en picado gracias al imbécil de Angelo. Angelo. A Marcello. ¿De acuerdo? Se cambian, ¿de acuerdo? Todas aquí dentro. ¿Vale? Es como una especie de iglesia a la derecha de la iglesia. En Argonia. Está bastante bien. Y bien, vamos justamente por aquí. Vamos a hablar con esta chica. ¿De acuerdo? La chica de los objetos. Muy importante. Y vamos a comprar, como veis, esta chica tiene bastantes brazaletes. Bastantes cositas. Y vamos a comprar un montón de anillos de oro, por si acaso. Voy a comprar unos cinco más. ¿Vale? Diez mil monedas más. Porque los vamos a necesitar que flipas. ¿De acuerdo? Vale, una cosita menos. Y tenemos que comprar algo más, algo más, algo más. Muy bien. Tenemos otro sitio que buscar. ¿Vale? Simplemente uno más. Vamos a ir por aquí fuera. Y vamos a tener que portarnos a nada más y nada menos que Marbella. Villahurto. Vamos a ir. Dentro de poco nos intentaremos pasar el nivel X de la arena de Monsters. Pero necesitamos, como digo, mucho nivel. Mucho nivel con nosotros mismos. Porque no veas la que se avecina. Vale. No puedes pasar por el territorio. ¿Hijo de puta? Hijo de puta. ¿Me ha costado 20 pavos esto? La madre que lo parió. Espero que valga la pena. Porque simplemente tenemos que ir a la tienda de armas ahora mismo. Y comprar uno, dos, tres puñales envenenados. ¿De acuerdo? Tenemos en la bolsa dos. Pero como digo, voy a comprar unos cuantos más por si vosotros no los tenéis. Y let's go. Vamos a ir a Misk. Bote de alquimia. Y vamos a empezar. A botear, amigos. Sí. Vamos a la par. Aquí, justamente, bolsa. Vamos a utilizar lanza bélica. Y con la inestimable ayuda de nuestras cenizas de santo. ¿De acuerdo? Vamos a crearlas. Vamos a crear una, dos, tres. Tres vamos a crear. Perfecto. Vamos a ponerlas en el pote. Ya sabemos que vamos a crear una lanza torbellino. Es una lanza que ya conseguimos hace bastante tiempo. Será que cambiamos también a Timoteo. Bastante, bastante bien. Uy, ha salido sin querer. Ah, ha salido sin querer. Vamos otra vez al pote de alquimia. All right. Vamos a la bolsa. Y ya tenemos la lanza torbellino. Vamos a coger lanza torbellino. Vamos a ir aquí. Y anillo de oro. Y vamos a hacer tres de estas. Que no sabemos lo que es. Pero vamos a fabricar tres. Oh, yeah. Vamos a meternos aquí dentro. Y vamos a crear tres anillos de la verdad. Anillos fantásticos. ¿De acuerdo? Creo que ya teníamos un anillo de la verdad. Si mal no recuerdo. Pero como digo. Estamos haciendo desde cero todo. Vale. Ya tenemos nuestro amigo. El anillo de la verdad. ¿Vale? Y ahora vamos a crear. Con la púa venenosa. Y más anillos. Tres anillos de la inmunidad. Vamos a meternos adentro. Tres anillos de la inmunidad. ¿Qué tal? Bastante vasto. Bastante, bastante vasto. Y. Por último. Pero no menos importante. Vamos a ir. Aquí ya tenía estas armas. Y tengo que usarlas solo por una cagüenda puta. Vale. Puñales envenenados. Vamos a ir justamente por aquí. Y vamos a utilizar. Tres anillos más de oro. Para crear anillo de luna llena. Este anillo ya lo creamos. ¿Vale? Pero vamos a crear tres más. Oh, yeah. A ponerlos aquí dentro. Ya tenemos tres anillos de luna llena. Que protegen. Creo que confusión. Si mal no recuerdo. Creo que sí. Y vale. Pues nada más y nada menos. Ya tenemos anillo de luna llena. Anillo de inmunidad. Y anillo de la verdad. Como veis tenemos cuatro. Hemos conseguido uno. Como os dije. Y con estos tres anillacos. Vamos a crear tres poderosos anillos. El último anillo. Que es un cuarto. No lo voy a crear por ahora. Porque. Voy a llevar un amigo siempre con. Brazalete meteoro. Por si acaso. Porque es muy 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 bueno. Y porque necesito que ese. Que ese personaje ataque antes siempre. Nada más y nada menos que tres anillos universales. Este anillo es una puta barbaridad. Protege de absolutamente todos. Oh. Has logrado fabricar otro objeto muy poco común. En The Fix Barra Baja Sing. Ah. ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Tres anillos universales. Perfecto. Ya hemos conseguido estos tres anillos universales. Creo que ya no se pueden hacer nada con ellos. Como veis. Y estos anillos universales. Tienen el poder de proteger de todos. Los. Efectos secundarios. Sueño. Parálisis. Y confusión. Oh. 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 Bebé. Y dan 15 de defensa. Bastante. Bien. Una para Sword. Otra para Jazz. Pow. Y otra para Moray. Pow. Smack. Perfecto. Ya tenemos tres de esos. Maravillosos. Maravillosos. Anillacos. Que nos van a servir. Que te cajas. Vale. Muy bien. Sword. Tienes regreso. Y ahora. Vamos a hacer una cosa secundaria. Que está re guapa. ¿Vale? Vamos a irnos a. A. Laberinto de los héroes. Y vamos a irnos. Directamente. Directamente. A casa de Rubí. Casa de Rubí. Que está justamente aquí. Objetos. Bolsa. Vamos a llamar a nuestro amigo. El. Eh. ¿Qué haces? El Baumer. Baumi. Que hace mucho tiempo que no lo llevamos. Oh yeah. Un pequeño perro bebé. Hola. Os saludo a todos chicos. Os saludo a todos. Vale. Vamos directamente por aquí. A ver si hay suerte. Ahí en el cofre azul nos sale una simientita de algo tío. Una simientita chula. Bastante guapa. Bueno. Simiente. 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 200 monedas de oro. Te las puedes meter por el ánimo. Claro. Vamos por aquí. Como veis hay enemigos oscuros. Estos enemigos oscuros aparecen cuando Raptorne entra en este universo. ¿De acuerdo? Astro Duo. Astro Duo. A ver esta. Bebé. Son bastante poderosos. No debería haber atacado solamente. Aunque solamente uno. Yo que sé. Ah. Son enemigos muy poderosos de top tier del videojuego. Así que hay que llevar cuidado con ellos. Pero como veis simplemente aparecen de vez en cuando. Y en ciertos puntos del mapa. Siempre van a estar aquí. Así que podéis farmearlos por si queréis sacaros el anillito este de trode. ¿Vale? Es todo vuestro. Por aquí. Vamos a entrar a casa de Rubi. Rubi's house. Y de repente. Y de repente. Es buenas a estar aquí en la fama. Hold up. Eso es aro. Oh, bueno. Estoy seguro de que va a llegar en su propio tiempo dolida. Viendo que no fui yo como bueno, creo que podría poner mis pies un poco. ¿Por qué no vas a tener divertido? ¿No? ¿Nos echamos unos piñolitos? ¿Huh? Oh, mierda... El man está disfrutando de su vida. Oh, mierda... ¡RID! Oh, ehm... Bueno, ehm... Yo quiero decir que estás de vuelta más tarde que lo que esperaba. ¡Eso, chumbo, pequeño! ¿Quién te dio permiso de estar en mi caja, eh? ¿Eh? ¿Porque no me puso? No se supone por grandes grandes cortes como tú. Cinco más minutos debajo de tu láser y todo lo que hubiera sido Matchedwood. Lo siento, chumbo. ¿Te llamas un chumbo, chumbo? Vámonos ahora mismo y empecé a guardar, como te dije. ¡Sí, chumbo! ¡Muy bien, chumbo! ¡Oh, chumbo, chumbo! Hey, RID! ¿Qué haces con tus pies arriba, eh? Tenemos que dar a ese ratón un buen hielo, ¿recuerdas? ¡Yangus! 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 No lo entiendes, ¿verdad? Cuando el irse duro, es demasiado importante tomar un poco de tiempo para relajarse y recuperar tu fuerza. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se ha decidido hoy esta chica a levantarse directamente con la palabra Factor en la boca! Hmm... ¡Cierto! ¡Tienes que ser un poco lento a veces, ¿verdad? Solo espero que eso no significa que te dejaras la parte de abajo cuando se trata del grancho en la batalla. Espera un minuto. ¡Oh, chumbo! ¡Oh, chumbo! ¡El man está jodido! ¡Les prometo! Sí, toma esto. Pero es solo solo solo, ¿verdad? Quiero volver una vez que todo se sienta. Y no te deseas intentar hacer un jugador con eso, o te juro que te encontraré y te lo haré. ¿Qué? ¡Bien! ¡Suscríbete! Una vez que hemos sienta este ratón, y si alguien se sienta, vas a volver a la batalla. ¡Scríbete! ¡Scríbete! Y ahora tenemos nada más y nada menos que en la bolsa, el Mayal de Furia! ¡Y destrucción! ¿Cómo está ese flail de furia trabajando para ti? ¿Recuerdas? Solo le doyé a ti. Una vez que esto esté terminado, quiero... ¿Cómo está ese flail de... ¿Recuerdas? El Mangual de Furia, bro. Y el Mangual de Furia es un objeto que podemos equipar. Es un objeto especial de Yangus, 93 de ataque. Nada mal. Un regalo de Ruby, capaz de golpear a varios enemigos. Y podemos equiparlo a Yangus. ¿De acuerdo? Y es una arma de las únicas armas que puede golpear a múltiples enemigos. Está bastante guapa y se la vamos a dar como recompensa por Ruby. Y... Y bien, chicos. Y si no fuera... Y si no fuera suficiente... Si no fuera suficiente... Si no fuera suficiente... Ahora... Va, y vamos a ver otra... ¡Oye! ¿Te vienes o qué? Ah, mira, se ha cambiado y todo. ¿Estás dejándome detrás, Aya? Bueno, eso es bien, ¿verdad? Vamos a gastarnos creando... Como digo... El mejor escudo... La mejor armadura... Y... Otra cosa que no se me ocurre que hacer ahora mismo, realmente. Pues vamos a hacer... De acuerdo. Corona de limo, que tenemos dos. Y armadura metaliquida. Vamos a crear la armadura más tocha del juego. Smack the bitch up. Ya no necesitamos más recalcos en todo el juego, realmente. Soy impaciente. Vamos, que has logrado. ¡Smack! Armadura real... De metal... Puff. Muy bien. Vamos a agarrar en la bolsa. Y... Como si no fuera suficiente. No para de decir esa puta frase de mierda. Vamos a crear... Aquí. Vamos a ir abajo. El escudo ruinoso, que es un escudo que conseguimos con la... Dei Diabe, ¿de acuerdo? Que estaba cerca de las ruinas tenebrosas de Raptorne. De... De Raptorne de Dolmago. Sí, de Raptorne. No, de Dolmago, es coño. Y... Por último... Cenizas de Santo. Por eso me he comprado unas cuantas más. ¿Vale? Ricalco. Escudo ruinoso. Y... Cenizas de Santo. Smack. Escudo real de metal. Mejor escudo del juego. Y ahora, chicos, ya sabéis lo que tenemos. Y creo que con el último... Ah, se puede revertir el escudo real de metal. Cierto. Creo que con el último ricalco... ¿Qué podemos hacer con el último ricalco, tío? Hmm... Me lo guardo. Si creo que voy a guardarlo. Ah, ah, ah. Voy a guardarlo, chicos. Y ahora... Si podemos ir por aquí. Vamos a la bolsa. Escudo real de metal. Transferir. Vamos a poner el evasor. Como veis, es una puta locura. Da un montón de defensa. Scottier escudo. Y... Si tenemos con sword. Y ahora se lo vamos a poner. Que no lo teníamos puesto. El yelmo real de metal. Que conseguíamos con mini. ¿De acuerdo? Más. Yendo a la bolsa. La armadura real de metal. Sword. El payo. Esta es una nueva skin de la versión de 3DS. Dios, el payo de los oros, eh. Dios, que guaparra. Ya podemos llevar esta skin siempre que queramos. Fuck yeah. Sí. Y tenemos un montón de defensa. Y nada, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Es un capítulo especial. Antes de enfrentarnos con Raptorne. Ya tenemos un equipazo. Un equipazo que puede destruir universos. Y nada. Por desgracia. La verdad es que... Me gusta un montón. ¿De acuerdo? El sombrero de mente. Porque proporciona una... Baja. Reduce muchísimo la magia. El consumo de PM. Y le va genial a Sword para hacer omnicuraciones. Y rayos eléctricos de tormenta. Pero... Como digo. Vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros. Ya tenemos nuestro amigacho. Amigacho metálico. Y tenemos todo. El mangual. Tenemos nuestros anillos de catolicón. Tenemos todo. Adiós, chicos. Dale a like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos. Ahora sí. En el siguiente capítulo. En la batalla final. Con Raptorne. Hasta luego.